La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es de relojar y no quiero hacerte enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La cobra es de relojar y no quiero hacerte enojar La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es de relojar y no quiero hacerte enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Y es que la voy a encantar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la voy a encantar